En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Rechamos de saludar a senadores presentes, senador Navarro, senador Felipe Caz, senador Iván Moreira, y al Ejecutivo, está Mijabel Bonito, parece ser hurtado, ahí los saludamos, no sé quién más está, Belulio parece. Y ahí está la senadora Yarna Proboste también. Tenemos cuenta, señora presidenta. Sí, señor presidente. Hay una solicitud de audiencia del presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEP para que la presidenta regional, la señora Mabel Zúñiga, exponga ante la comisión los graves hechos ocurridos en el contexto del Día Internacional del Trabajador y Trabajadoras, específicamente en la Ciudad del Paraíso. Quieren ser recibidos. Y eso sería en cuanto a la cuenta, señor presidente. Muy bien. Bueno, tendremos en cuenta esa solicitud de audiencia. Nosotros hemos acordado enviar oficios. Y claro, estamos ahora abocados a la tramitación de este proyecto de ley. Pero vamos a tener en cuenta para las futuras planificaciones de la Comisión de Derecho Humano estas audiencias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros? ¿No? Ah, ya. Muy bien. Gracias. Bien. Entonces, continuamos con la tramitación donde quedamos. Entiendo el artículo 137. 137, sí. Corresponde ir a la página 133, que da inicio al artículo 137 con indicación del Senado de la Torre para lo siguiente. En primer lugar, al inciso primero, propone eliminar la frase o por razones graves y calificadas de forma indefinida, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34. Después, propone eliminar la frase. Esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 133. Sí, comienza en la 133, pero la modificación está en la 134. ¿Y quién es lo que propone? Eliminar la frase o por razones graves y calificadas de forma indefinida, respetando los criterios de proporcionalidad establecidos en los artículos 33 y 34. Y, a continuación, eliminar esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el subsecretario del Interior en los casos calificados indicados en el artículo 133. Conocer la opinión del... Digo, ¿cómo quedaría el artículo, si se elimina? Bueno, sí, por favor, señor. De eliminarse estas dos oraciones, quedaría así. Artículo 137. Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un plazo determinado y será formalizada mediante resolución exenta del director nacional del servicio. Estas prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte. Bien, a ver, la justificación de esta modificación tiene que ver con... En atención a la reserva absoluta en materia de fijación de plazos de prohibición de ingreso que establece la Constitución y con el objeto de evitar problemas de inconstitucionalidad de todas las normas del proyecto que inciden en esta materia, se propone que este artículo contenga un listado que comprenda todas las hipótesis posibles que, de acuerdo al proyecto, pueden generar prohibiciones de ingreso para los extranjeros, fijando plazos determinados para cada uno de ellos, y que además sean proporcionales, en el fondo, a esta sanción, a la infracción que han cometido. Se elimina la posibilidad de que esta medida sea dispuesta por resolución afecta del subsecretario del Interior por ser innecesaria, ya que todos los plazos van a ser fijados por el legislador como mandata a la Constitución. Y para fijar los plazos de prohibición de ingreso propuestos se han utilizado distintos criterios que, bueno, están detallados en cada una de las propuestas que están ahí redactadas. Son un poco largos, ustedes los tienen, no sé si quieren que los revisemos uno a uno, o bien escuchamos la opinión del Ejecutivo, abrimos el debate. Sí, el Ejecutivo se ofrece la palabra. Antes de dar nuestra opinión, la pregunta es, ¿dónde la Constitución señala plazos para estos efectos? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Un segundito. ¿Hay alguna Constitución ahí o no? Sí. ¿De dónde? ¿De qué es lo que dice? O sea que los plazos, más bien los... Más que, claro, lo que establece la Constitución es que son... Estos criterios deben ser fijados por el legislador. Deben estar establecidos por el legislador. Presidente, mientras tanto, mientras tanto le pido la palabra. Sí, senador Moreira. Bueno, la prohibición indefinida, señor presidente, estimados colegas, la prohibición, por favor, quiero pedirle al Ejecutivo si lo que voy a decir está en la línea correcta. Bueno, es verdad que eso, ¿dónde está en la Constitución? Yo tampoco lo tengo claro. Pero lo que sí quiero decir, que yo entiendo que la prohibición indefinida es una herramienta extraordinaria para uso solo en casos calificados y graves, que son resguardo de seguridad interior y exterior. Es un tema, a mi juicio, la medida puede ser revisada por la misma autoridad que la emite y la eventual eliminación produce un daño eventualmente irreparable, puede ser un tema de quitarle cada día más la autoridad y puede ser un daño a la seguridad del país y además que no es inconstitucional lo que aquí se ha dicho porque la ley es la que dispone los criterios. A ver, el artículo 19, número 26 de la Constitución señala que la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que éste establece o que las limiten en los casos en que ella lo autorice, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Presidente, presidente, perdón, perdón, pero estamos diciendo cosas absolutamente... No se escucha bien. Las comunicaciones andan muy mal en el gobierno. ¿Me escuchan? ¿Aló? Presidente, el artículo 19, el número 26, no guarda relación con lo que se está discutiendo sobre esta materia. Es una extrapolación que no tiene ningún... Yo no le encuentro a lo menos ningún sentido técnico, ningún sentido legal. No sé aquí, de verdad, no sé a qué se refiere cuando señala que los plazos, la Constitución es la que los establece. Aquí no se está afectando ningún tipo de contenido esencial, de ningún derecho, además. Porque aquí lo que se está estableciendo es justamente que se afecta un derecho o se afecta un contenido si quieren decir que hay derecho a la libertad de circulación, por ejemplo. Es lo único que se me ocurriría cercano, que tampoco es el caso, porque la libertad de circulación depende en normas internacionales y en esta misma ley de la legalidad de la estadía de la persona en el país. Digamos, ese es el derecho previamente tal. La libertad de circulación se refiere a aquellas personas que están legalmente en el territorio de un Estado. Entonces, no entiendo qué derecho se está afectando directamente. Y en segundo lugar, no entiendo qué relación tiene el plazo con el ejercicio del contenido esencial de un derecho. Cualquiera que está afuera y que usted señala que es, porque tampoco estamos claros de qué derecho estamos hablando. A ver, varias cosas. Primero... ¿Preciente? Sí, dame un segundo, Felipe. El número 26 de la Constitución establece el principio de reserva legal absoluta. ¿Qué derechos se pueden vulnerar en caso de los plazos no fijados por ley, y además que puedan ser no proporcionales en el fondo a la sanción? El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia, toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley. Y salvo siempre el perjuicio de terceros. Como se afecta ese derecho, la autoridad puede decidir si la aplicación de la prohibición, pero el margen de la afectación debe estar establecido por la ley, no por decretos o resoluciones. Ese es un argumento... El tema es el principio de reserva legal absoluta. Y acá estaríamos restringiendo también o afectando esos derechos. Senador Felipe Casta. Sí, yo simplemente, presidente, la indicación encuentro que no... Al primero, yo concuerdo que esos derechos se basan en gente que tiene nacionalidad chilena, los que están legalmente acá, uno puede prohibir el ingreso a alguien. Y además, incluso, en el caso de que llegara a aprobarse esta indicación, no cambia mucho porque ese plazo determinado, que es como quedaría, también puede ser indefinido. Entonces, no veo mucho el sentido de la indicación. Es como limitarle que sea indefinido. Ahora, indefinido puede eventualmente revocarse si es que la misma autoridad después decide lo contrario. Entonces, simplemente quería comentar esas dos cosas, presidente. La idea es justamente regularlo por ley. Por eso nos ponemos en distintas hipótesis que el mismo proyecto también se pone y están desarrollados en cada uno de los párrafos. Es que establece plazos definidos según hipótesis. Y no de manera, digamos, indeterminada o indefinida, sino que quedan establecidos en la misma ley. Y luego la autoridad administrativa tiene que aplicar simplemente aquello que está establecido en la ley. O sea, es responsabilidad del legislador, de nosotros, establecer estos plazos, estos criterios. Ese es el motivo de esta modificación al 137. ¿Se siente? Sí, señor Hurtado, adelante. Señor presidente, nosotros entendemos, y esto fue parte de lo discutido profusamente en la Comisión de Gobierno Interior, la necesidad de establecer un marco mínimo sancionatorio donde el fondo que enmarque en las circunstancias en las cuales la autoridad administrativa puede ejercer la potestad que es la ley neotóloga. Así que, finalmente, el gran debate se llevó al artículo 137, que establece en sus diversos numerales plazos que, dentro de la división de ingresos que puede establecer la autoridad administrativa, y como podemos ver en el número, en estos números, digamos, se establece una categorización desde los, partiendo en el numeral 1, el inciso segundo, que se refiere a aquellas acciones, o personas que, por ejemplo, han sido sancionadas por terrorismo, o han sido personas buscadas o declaradas como por la Interpol con búsqueda, etcétera, que pueden tener un plazo indefinido. Luego, un plazo que puede ser de hasta 30 años, en el caso de actos calificados por la ley chilena como transcriben, hasta 20 años en actos calificados por la ley chilena como simple delito. Luego, los plazos de prohibición por infracciones a las normas de la presente ley que no se acriban a simple delito, no podrá acceder del plazo de 10 años. Y, finalmente, se establece una norma básica, que es que el plazo mínimo de prohibición de ingresos será siempre de 3 años. Uno podrá estar en desacuerdo con los plazos establecidos, pero es absolutamente claro, prístino, las razones por las cuales se establece esta categorización. La categorización es, oigan, mire, estos son los delitos o hechos típicos más graves, en los cuales la autoridad administrativa podrá establecer, o el subsecretario podrá establecer que la prohibición de ingresos sea de carácter indefinido. Podrá establecer, no está obligado, podrá. Luego establece la categoría de crimen, la categoría de simple delito, y luego habla de las infracciones que no son ni simple delito ni crimen, y esa establece un plazo inferior. En todo caso, establece que si la autoridad va a ejercer esta facultad, en ningún caso la prohibición de ingresos podrá ser inferior a 3 años. Insisto, uno podrá estar en desacuerdo con los plazos que establece, pero es una medida perfectamente constitucional, y tan constitucional es que incluso en el Código Penal las normas penales establecen un rango de penas. Usted muy bien sabe en que el juez puede definir. Puede definir si aplica, por ejemplo, en el caso de un presidio mayor, que puede ir de 15 años y un día hasta 20 años, él puede definir en el fondo de un plazo específico para aplicar la norma. Y esto también tiene que ser en consideración con otras normas establecidas en el propio proyecto. Por ejemplo, determinar otros factores que están vinculados, en este caso, por ejemplo, a la expulsión, que se considera si la persona tiene arraigo o no, si la persona tiene familia, si tiene etcétera. Una serie de condiciones que pueden variar y, por tanto, pueden también hacer que la prohibición sea distinta. Es decir, permite cierta flexibilidad a la autoridad administrativa que, por lo demás, puede ser revisada judicialmente. En cambio, la propuesta presentada por el presidente de la comisión no es tan clara la denominación de las razones por las cuales establece esta categorización. Establece plazos de un año, de dos años, cinco años, diez años, veinte años, y establece que la sanción siempre será el plazo indicado. Es decir, no es que puede ser hasta un año, pero que debe ser un año, debe ser dos años, debe ser cinco años, etcétera. o veinte años. No le da ninguna flexibilidad ni mirar ninguna situación particular de un migrante que permita establecer una medida menos gravosa en favor de esto. Asimismo, la indicación es poco clara y es muy compleja, además, por cuanto hay que hacer una serie de referencias que cuestan mucho seguir y contiene repeticiones normativas y contiene errores. Por ejemplo, en el inciso final de la indicación número dos se establece que las prohibiciones de ingreso que corresponde aplicar por haberse dispuesto un retorno asistido la prohibición de ingreso será de cinco años. Para que la Comisión sepa el retorno asistido se refiere a menores de edad en que el Estado de Chile se comprometa al retorno de sus menores de edad a su país de origen y que la ley expresamente el proyecto de ley señala que no pueden tener sanción ni tampoco obviamente prohibición de ingreso y aquí la norma está estableciendo una prohibición de ingreso a sus menores de edad por cinco años. Por tanto, técnicamente nos parece una mala opción normativa que contiene errores que desprotegen a los extranjeros migrantes además no permite a la autoridad administrativa en base a la causalidad que ocurra frente a cada caso particular establecer penas un poquito menos gravosas dentro del parámetro o del rango que la ley le otorga. Por tanto señor presidente nos parece que si uno está en desacuerdo con los plazos uno podrá revisarlos uno podrá decir que 30 años es excesivo podrá bajarse pero hacer esta 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 larga numeración caso por caso que por cierto no hemos tenido tiempo de revisar en su totalidad por lo cual pudiera existir alguna alguna otra situación no comprendida en este en este largo catálogo que lo que implicaría que no tendría una una sanción nos parece que que es un error técnico parece más razonable a nuestro entender hacer la discusión exclusivamente respecto de los plazos contenidos en el artículo 137 actualmente vigente si no nos gustan los 30 años bueno veamos que otro plazo le parece más adecuado si le parece que la la prohibición de ingresos mínimos de tres años y le parece que debiera ser inferior bueno bajemos de esa norma y también si le parece que no debiera la norma indefinida bueno también se debería discutir pero en ese punto nosotros también estamos parece muy aceptada la señalado por el señor Moreira que estos son casos calificadísimos graves solo y que deben ser justificados y cuya sanción y cuya aplicación el judicial interior va a estar expuesto políticamente políticamente a a su a su castigo a su a su fiscalización y por cierto son medidas que son recurribles judicialmente por tanto nos parece que existen se conjugan adecuadamente una claridad técnica con las facultades necesarias para la autoridad política en este caso en casos graves y calificados para terminar una proyección de ingreso indefinida junto con pinerios para la autoridad administrativa para establecer las sanciones que correspondan y pudiendo dentro de estos parámetros y graduando la pena aplicable en razón de circunstancias particulares que pudieran tenerse en consideración eso señor presidente y aquí mi hija el país de la narra no se escucha bien me decía que si uno hace una interpretación de esta naturaleza de la libertad personal establecida en el artículo 19 número 7 como usted lo acaba de señalar presidente no habría ninguna necesidad de una ley de migración porque lo que no se establece es justamente que hay una la limitación natural es que se guarden las normas a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley la libertad personal que se establece en la en la constitución tiene como contenido esencial que la persona no puede ser prohibida ingresar al país u otras no hay necesidad de una ley migratoria presidente porque las personas podrían entrar y salir de Chile sin ninguna necesidad y sin ninguna distinción entre ciudadanos residentes o turistas porque no habría ninguna necesidad de una ley migratoria porque la libertad personal del artículo 19 de 7 permitiría justamente que este fuera un país absolutamente abierto digamos donde no habría absolutamente ninguna distinción ni de residencia ni de nacionalidad ni estadía de los extranjeros del país gracias presidente señora ya no aprobó usted presidente tal vez pudiésemos desagregar su propuesta de indicación porque efectivamente lo que plantea el señor Gustavo de la subsecretaría si en esta indicación se hace referencia al numeral 5 que es el retorno asistido efectivamente esto afecta a menores de edad y creo yo que no debiéramos incluir ninguna medida de prohibición de ingreso entonces creo que sería bueno chequear eso porque yo escuché con atención al señor Hurtado y como la indicación refiere también al numeral 5 y eso está vinculado al retorno asistido creo que sería bueno revisarlo y a lo mejor se puede desagregar su indicación separadamente yo creo que la justificación o la motivación que ha tenido usted para esta esta indicación tiene que ver con la reserva legal absoluta y eso referida ahí a los en los números del artículo 137 que es la segunda propuesta suya de sacar a la subsecretaría del interior la posibilidad de prohibir el ingreso por razones de seguridad yo le daría una vuelta más porque creo que puede ser necesario que en algunos momentos se invoquen estas razones en algún momento siendo el subsecretario del interior el responsable y el competente para ello pero por eso le pregunto más bien si hay disposición o posibilidad de separar la indicación porque tengo que hacer esta referencia al al retorno asistido es un tema que se ha conversado largamente con organizaciones como la UNICEF que incluso son bastante críticas de cómo ha avanzado este proyecto respecto a la reunificación de la familia y acá estaríamos agregando una complicación más en materia del retorno asistido que estaría incluyendo una medida de prohibición de ingreso a menores de edad en su presión si claro la idea es o sea es una sola indicación pero como tiene cinco numerales se pueden ir revisando uno a uno y como decía también el ejecutivo acá hay una acá cuál es el criterio de fondo que es la reserva legal absoluta justamente de limitar la libertad individual pero dejarla limitada por ley con los plazos establecidos con los criterios y en eso podemos tener diferencias porque claro si una persona tiene una multa una multa por 25 mil pesos que son casos reales que pueden ocurrir sale el país y después puede tener una sanción de no ingreso por cinco años y eso es absolutamente desproporcionado entonces la idea es dejar establecido establecido por ley aquellas prohibiciones de ingresos y podemos ir punto por punto y estoy absolutamente disponible a revisar obviamente el contenido y obviamente el punto cinco también que hace referencia sobre el tema del retorno asistido obviamente perdón perdón senador alejandro navarro el gracias presidente la verdad que en el inciso primero está disposición por razones graves y calificadas de forma indefinida esa calificación la hace la subsecretaría pero no hay parámetro para establecer cuando va a ser grave la sanción para declarar para toda la vida o indefinida en la provisión de ingreso por tanto cuál es la referencia a esas razones graves porque la indicación igual hace un gran detalle de los tiempos de penas pero no hay hay una sola línea respecto a la calificación de graves si tenemos un detalle de calificación de plazos de pena debería haber también una calificación de grave menos grave simple falta me explico en el inciso primero respecto de quién determina que son razones graves para calificar de forma indefinida el ingreso de un ciudadano extranjero un segundo en el numeral dos de la de los plazos está en la ley actual los 30 años ¿no? o no está sino que más bien en las modificaciones la pregunta es ¿cuál es el parámetro internacional respecto de 30 años de prohibición de prohibición forma parte de penas gravísimas en Chile como cárcel como homicidio calificado 20 años ¿no? y un simple delito por 20 años el plazo podrá ser hasta de 20 años en la el numeral 3 ahora si la causal invocada calificada por la ley chilena como un simple delito un simple delito 20 años de prohibición de ingreso ¿cómo estamos en relación a la reciprocidad con el resto del mundo en materia de grabar un simple delito puede ser un simple delito o sea toda persona que cometa un simple delito puede calificar prohibición de 20 años si se le descubre o solo si la autoridad administrativa decide efectuarlo ¿me explico? ¿no? porque puede ser que hasta una autoridad política pueda haber sido juzgada por un simple delito ¿me explico? y no por eso tú vas a calificarlo como un peligro para la sociedad sino que tiene su historial cuando tenía 18 años cometió un simple delito chocó si eso va a ser causal para efectivamente dejarlo fuera por 20 años tercero puede ser discrecional o sea habiendo contratado a la autoridad de que este ciudadano ha cometido un simple delito o hay razones graves pero puede la autoridad decir bien ha cometido un delito grave pero no voy a aplicar la norma o ha cometido un delito simple pero voy a obviar o sea si la facultad es optativa o es que ha acreditado las razones graves o el simple delito debe siempre aplicarla o forma parte del criterio de discrecionalidad que la autoridad chilena tiene no sé si me explico eso senador Iván Moreira bueno la verdad que yo encuentro verdadero primero yo siempre reparto de la base de que aquí hubo un trabajo muy acucioso con una cosa es de alguna manera la opinión política que podamos tener los parlamentarios sobre el tema de la migración pero este es un tema jurídico bastante acotado delicado porque tiene que ver con la soberanía y con la seguridad nacional entonces qué es lo que yo digo al respecto de esto y lo que a mí me preocupa que si aquí hubo una comisión donde la mayoría de los miembros de la comisión de gobierno son abogados obviamente que lo que ellos dijeron en el texto propuesto es lo que corresponde entonces yo siento de verdad que con estas indicaciones queremos cambiarlo todo entonces nuevamente vuelvo a repetir lo que siempre he dicho aquí hay una mirada política de cambiarlo todo en virtud de que se quiere una migración sin restricción y yo quiero plantear que fundamentalmente que aquí hay dos temas uno de orden jurídico de defensa de la soberanía como acabo de señalar y otro una herramienta política perfectamente recurrible a instancias judiciales yo creo que tenemos que plantearnos y no es ninguna exageración tenemos que plantearnos la pregunta ¿nos interesa que una persona por ejemplo condenada por pertenecer a una organización terrorista ingrese alguna vez al país? artículo 33 número 1 y además que yo quiero señalarle que si están indicados los casos de prohibición de prohibición indefinida y eso está casos del número 1 página 134 el comparado aquí está perfectamente entonces lo que se está haciendo con estas modificaciones es cambiarlo en el fondo todo lo que respecta a esto en el artículo 147 no es solo una modificación no es un cambio de redacción es una cuestión de verdaderamente cambiar todo el contexto del artículo 137 que fue propuesto y aprobado por la Comisión de Gobierno Interior por eso que yo con respecto a esta yo voy a rechazarla en toda su parte cambias el sentido de todo muy abierto pero tienen plazos más rigurosos si pero es que si lo dejáis muy abierto si uno tiene que confiar en la autoridad el día de mañana van a ser gobierno ustedes si esto no es porque a veces las cosas se hacen pensando en el gobierno de Turma a ver cómo procedemos porque está la primera modificación yo había hecho una pregunta para el Ejecutivo si pero es que yo te diría que la probemos en todas sus partes como un todo porque son todos tú estás cambiando todo hay una primera que es eliminar una frase si se nos hablaba si pudiera si hubiera el tema al cual se nos había preguntado en el inciso 1 del 137 establece que la expulsión indefinida es por razones graves como luego detallamos el tema de las penas de años la pregunta es si hay una calificación de grave menos grave simple o gravísima y que podría entenderse por grave para que la lectura del grave no sea el gobierno de turno o el subsecretario de turno o el ministro de turno sino que cuando digan grave sea un concepto que no sea manejado de manera discrecional esa es la primera pregunta porque declarar la prohibición a un ciudadano indefinida es una sanción mayor segundo si esta prohibición puede ser también para un un migrante cuya nacionalidad o residencia definitiva ya está entregada o sea estas penas son aplicables para todos los migrantes aun cuando ya sean residentes tengan residencia permanente o solo para los que están sin esa calificación tercero los plazos de 30 años establecidos son incorporados en este proceso la ley o estaba en la ley anterior porque no alcanzo a leer en este volumen como no son formes y en el comparado que tengo efectivamente en la ley nuestra estaba ya en plazo de 30 años o la prohibición indefinida o fue incorporada como parte de las indicaciones y no estaban en el texto original del proyecto de ley esa es la tercera pregunta y la cuarta era actos calificados por la ley chilena como simple delito poder hacer hasta 20 años de me parece ahí un poquito exagerada el tema de simple delito por 20 años de 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 prohibición de ingreso por un simple delito y dentro de ese simple delito si este había sido cometido actos calificados por la ley chilena como un simple delito en Chile o afuera si ese simple delito tiene que haber sido cometido en Chile o afuera lo mismo que el carácter de grave digo esto por el tema de la reinserción hay personas que han pasado 20 años hicieron un delito grave luego fueron recorporadas o tiene que ser un delito cometido con actualidad eso es presidente bien no sé si el ejecutivo está en condiciones de responder esa pregunta al senador navarra y después navarro y después votamos la presidente como está saludar a la comisión su secretario no lo había visto a ver yo creo que es importante aquí distinguir la la disposición de la prohibición de ingreso es una medida que es obviamente la sanción asociada a una expulsión o un abandono en que una persona ha infringido la ley chilena y por lo tanto si es que no hay provisión de ingreso hacemos inefectiva la sanción porque hay que determinar el que no pueda volver a ingresar a Chile aquella persona que infringió la ley entonces la lo primero la primera discusión presidente es que se puede disponer por de manera de manera ¿cómo se llama? indefinida por parte del subsecretario y claramente ahí hay un grado de discrecionalidad que es razonable y por eso le pusimos las limitaciones que le pusimos y después respecto a la proporcionalidad que planteaba el senador Navarro presidente bueno podemos es una discusión efectivamente de fondo dado que son personas que han cometido delitos graves porque y solo podemos ocupar la proporcionalidad del código penal que distingue entre faltas simple delitos y crímenes nosotros asociamos un plazo obviamente a cada una de ellas y el plazo mínimo de acuerdo con el numeral 5 es de 3 años si es mucho es poco presidente la verdad es que es la expropia de la discusión política ahora tiene que ser una asunción asociada a la gravedad de la falta que se ha cometido y por lo mismo presidente porque aquí no hay privación de libertad hay solo una limitación de ingresar al territorio chileno y por lo tanto por lo tanto está claro que en este caso no hay lo que hubiera correspondido la privación de libertad presidente en muchos casos por la responsabilidad que se tiene en materia penal presidente el numeral 3 habla de actos calificados por la ley chilena como un simple delito esto más bien da cuenta entonces de actos cometidos por inmigrantes antes de ingresar a Chile no porque no debería ser la calificación por la ley chilena si no fuera por actos a priori antes del ingreso si fuera posteriori calificado como simple delito y el concepto no calificado por la ley chilena ahora también me parece que no hay una proporción entre si hay un acto calificado como un simple delito de un ciudadano para decirle mira no sé chocaste un auto hace 20 años cuál es la periodosidad cuál es el tiempo de para que ese delito se extinga a qué nivel de la vida se va a ir para prohibirle aquello lo cometió en su juventud lo hizo ayer y 20 años de impedimento por un simple delito estoy revisando para encontrar qué significa un simple delito que puede ser un acto bastante menor para como decirle por 20 años no va a entrar en Chile uno dice parece ser una pena desproporcionada presidente y por último ¿cuándo aplica esto lo siguiente esto estamos hablando siempre de la persona antes de su ingreso ¿no? en Chile antes del ingreso presidente pido la palabra yo presidente pido la votación mire yo le quiero decir al ministerio aquí no sacamos nada porque aquí está definida la votación las personas que presentaron esta indicación y el senador Navarro tienen su mirada sobre este tema yo creo que está la visión de ellos que yo creo que están muy equivocados y la visión del gobierno que creo que la correcta jurídicamente la que corresponde entonces yo pido votación porque si no a mí me interesa estas sesiones hasta las cuatro y media de la tarde vinimos a Valparaíso con el senador La Torre entonces yo creo que el tema ya está discutido yo creo que el ejecutivo ya dijo lo que tenía que decir y yo pido votación para este tema ahora en su conjunto la indicación presidente porque yo creo que ya está todo dicho entonces no sigamos alargando un debate que que no no va a convencer ni al senador Navarro ni al senador La Torre así que yo por eso pido presidente la votación porque dijimos que estábamos en votación ok presidente todavía no poníamos en votación el artículo pero lo sí sí lo tenemos en cuenta pero hay hay preguntas sí senador Navarro no no por su intermedio para el senador Moreira presidente en lo personal tengo un genuino interés en lo que vamos a aprobar en esta ley porque al contrario y por su intermedio el senador Moreira yo no creo que los inmigrantes sean una pandemia como el senador Moreira lo señaló se le señaló ayer en un twitter por el cual yo pido pida perdón pida disculpa porque jamás los inmigrantes van a ser una pandemia asociada al coronavirus y tampoco es cierto es falso es faltar a la verdad señalar que la izquierda que usted presidente que sería yo y sería también la senadora Proboste no sé cuál es la definición de la izquierda quiere que haya acceso ilimitado sexual ilimitado de inmigrantes a Chile entonces como el senador Moreira tiene también visiones extremas en esto me señala reiteradamente la misma condición a mí yo niego a tener visiones extremas de hecho considero que la indicación del presidente es extremadamente larga y debe ser materia por eso señalaba de que si uno va a detallar el detalle de cada una de las penas debe establecer lo que son las faltas uno no puede terminar solo las penas si no tiene definida la falta porque quien califica de grave menos grave por lo tanto este es un debate necesario por lo menos para tener claridad de lo que estamos aprobando eso presidente tenemos una buena ley puede extender hasta las cuatro y media yo por lo menos puedo si así lo acordaren poder extender el plazo también para despachar hoy este proyecto presidente Felipe cast no yo presidente simplemente pedirle lo mismo que el señor Moreira yo creo que hemos dado un largo debate además es una cosa que ya la habíamos leído sus indicaciones las teníamos hace un buen tiempo atrás pedirle ojalá que podamos iniciar la votación presidente bien el ejecutivo pidió la palabra parece o no no muy breve presidente solamente para decir que esta norma está en el capítulo del título de la expulsión y el retorno asistido solo para claridad del senador Navarro y de la comisión presidente la norma la medida administrativa de prohibición de ingresos se impone a la persona expulsada o que ha debido abandonar el país que es esa persona la que pudo haber cometido algún acto que está que está determinado por nuestra legislación como un crimen o simple delito y que por lo tanto no lo vamos a dejar entrar de nuevo a nuestro país gracias presidente bien ponemos en votación entonces primero la como proponía la secretaria usted propone que primero la está todo contadenado como el paquete completo eso sí la perdón vamos a poner en votación toda la modificación pero el número 5 yo propongo eliminar la referencia al retorno asistido de conformidad al artículo 132 por el argumento que daba el ejecutivo también la senadora Yasma Proboste relacionada con niños, niñas y adolescentes entonces sería esa modificación perdón presidente yo estoy de 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 visitante que es el artículo 187 el que está votando usted ¿no? el 137 sí señor insulsa disculpe no lo habíamos salvado tengo una cosa que decir en el 142 por eso que la tenemos contemplada para la siguiente muchas gracias como tú dijiste estamos dando 137 claro que él pensaba que íbamos a votar la ponemos votación en votación la modificación al artículo 137 con la modificación al número 5 señalada por el señor presidente senador Moreira ¿cómo vota? voto rechazo voto rechazo senadora Proboste ¿cómo vota? senadora Proboste tiene que activar el micrófono ahí ahí está sí activa 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 el micrófono voto a favor ahora que el presidente ha eliminado la referencia bien la sesión por la televisión también porque a veces me costaba escuchar el deseo senador ¿cómo vota? en contra senador Navarro a favor de aquello de mis consultas que no fueron resueltas esperamos que en la sala podamos poder tener mayor claridad de parte del ejecutivo voto a favor señor presidente a favor a favor que aprobamos tres votos a favor y dos en contra senadora Ayanna aprobó usted me solicitó la palabra sí es que parece que se cortó y quería consignar dos temas en mi votación en que voto a favor porque el presidente ha retirado la referencia al retorno asistente afectando a niños niñas y adolescentes pero quiero mantener mi preocupación respecto de que es necesario que quede alguna que quede referencia a la autoridad de la subsecretaría del interior para que tenga un instrumento por lo tanto creo que a lo mejor en el resto de la tramitación eso se podría corregir es suerte sí muy bien bueno como hemos dicho largamente en distintas sesiones siempre las indicaciones se pueden reponer en sala se necesitan en el caso de los senadores 10 senadores entiendo el ejecutivo también puede reponer las indicaciones rechazadas en sala o bueno también está el trámite de la comisión de hacienda pero obviamente acá desde la en relación a lo que decía la senadora ya no aprobaste las atribuciones del subsecretario en el fondo se pueden reponer esas indicaciones bien continuamos el siguiente es el 142 ahí hay una propuesta del senador insulsa también hay una propuesta mía que entiendo que podrían podrían refundirse ¿no? entonces artículo 141 yo estoy de acuerdo con la propuesta que usted ha formulado respecto del inciso primero y segundo mi problema es solamente respecto al inciso tercero de este artículo que muy generosamente señala que la corporación de asistencia judicial va a atender puede atender a los a los migrantes que están sometidos a una medida de expulsión el problema está en que también hay instituciones públicas que representan judicialmente a estos migrantes sujetos a una medida de expulsión conforme a sus propósitos o mandatos legales entonces la redacción propuesta puede entenderse que se están excluyendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública que hoy día defienden migrantes ambos por lo tanto mi propuesta es muy simple que en el artículo en el inciso tercero donde se dice a los extranjeros afectados por una medida de expulsión tendrán derecho que pudiera hacer agregarse una frase que diga los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica tendrán derecho a la defensa jurídica de la corporación de asistencia judicial para evitar que de pronto la Defensoría Penal Pública y la 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 puedan hacer lo que puedan cumplir su tarea en relación a la defensa a la Defensoría Penal de los migrantes Muy bien senador Insulza vamos a pedirle a la secretaria que lea las propuestas para ver si podemos generar una fórmula de redacción de consenso y luego ofrecemos la palabra está el senador Navarro en primer lugar La indicación al artículo 142 del senador La Torre modifica el inciso primero y el inciso segundo de este artículo El primero cambia el plazo de 10 días corridos a 30 días corridos quedando en el siguiente sentido Artículo 142 Recurso Judicial El afectado por una medida de expulsión podrá reclamar por sí o por cualquier persona en su nombre ante la corta de apelaciones del domicilio del reclamante dentro del plazo de 30 días corridos lo amplía de 10 a 30 contado desde la notificación de la resolución respectiva El inciso segundo dice Dicho recurso deberá ser fundado y la corta de apelaciones respectiva fallará la reclamación en primera instancia y originalmente dice única instancia o sea está cambiando de ser única a primera instancia En cuenta la causa será agregada extraordinariamente a la tabla más próxima gozando preferencia para su vista y fallo debiendo resolver el asunto dentro del tercero día Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de expulsión Ahora el inciso tercero viene la modificación del senador Insulsa que dice Los extranjeros afectados por una medida de expulsión que carezcan de representación jurídica esa es la indicación tendrán derecho a la defensa jurídica a través de las corporaciones de asistencia judicial en igualdad de condiciones que los nacionales de conformidad a las normas que las regulan Bien A ver voy a voy a justificar a estas modificaciones el recurso debe garantizar el derecho a recurrir a un de un fallo ante un tribunal superior esto lo establece la convención americana sobre derechos humanos artículo 8 letra H lo que ha sido señalado también por la Corte Suprema respecto al proyecto de ley de migración y extranjería en su oficio número 99 sobre la segunda instancia cuando informó el proyecto la Corte Suprema indicó que esto era prioritario el derecho a que el recurso contara con una segunda instancia y sobre el plazo es fundamental que se pueda recurrir en un plazo razonable de la medida de expulsión ante la Corte de Apelaciones pudiendo recurrirse su resolución ante la Corte Suprema acá distintos países como Argentina Bolivia Brasil Costa Rica Ecuador México Panamá Paraguay Estados Unidos y Canadá son algunos de los países que cuentan con recursos especiales contra una orden de expulsión cada país establece plazos diferentes para su interposición pero debido a las barreras culturales potencialmente idiomáticas hay países como Brasil por ejemplo que otorgan un plazo de 30 días para interponer el recurso si se cuenta con un abogado gratuito del Estado o un plazo de 20 días si se cuenta con un abogado privado esto se encuentra acorde al principio del debido proceso esa es la justificación y podemos ver ya sea separadas las indicaciones del senador Insulce la mía o bien buscar en una sola votación que si bien tiene que ver con elementos distintos pero son complementarios en el fondo el senador Navarro solicitó la palabra Presidente del Ejecutivo pide la palabra si estaba el senador Navarro primero no sé si alguien más solicitó y luego el Ejecutivo senador Navarro presidente hoy tengo una duda del artículo anterior respecto de la comisión de un delito y la expulsión por 20 años yo entiendo que si hay una pena cumplida de ese delito la expulsión y el no reingreso por 20 años son complementarios porque si alguien descondelado tiene que pagar en Chile me explico si no hay la remisión de la pena a cambio de la expulsión o sea concreto alguien comete un delito un migrante en Chile es sancionado o condenado por delito o por una pena grave tiene que cumplir su pena de cárcel y luego sucede inmediatamente la expulsión por los plazos que se han señalado o si la autoridad no la aplica no la aplica me explico la discrecionalidad de tomar la decisión de la provisión de ingreso ahora si esto ha dicho su secretario ya hay personas que expulsaron y si es un simple delito condenado con pena de menos de tres años que son remitibles sin cárcel no parece proporcional el tema de por un simple delito receptación por ejemplo involuntaria de que efectivamente haya una sanción de veinte años y en el caso del artículo que nos trata está claro que las recomendaciones de que tiene que haber una autoridad superior para poder reclamar solo digo que es una situación de la corporación de asistencia judicial que tiene severos problemas y me cabe la duda en el tema de los idiomas que representa una limitante permanente que pasa respecto de las traducciones de algún modo garantizar de que van a estar asistidos por un traductor que no necesariamente los jueces van a saber creole u otro idioma en el caso de aquellos extranjeros que no dominen el idioma español preguntarle al ejecutivo si tiene antecedentes de esta naturaleza o cómo se hace ese proceso dado que el extranjero expulsado no domine no hable el idioma español el ejecutivo solicitó la palabra y también está la pregunta del senador navarro si presidente se escucha bien si se escucha bien en primer lugar no hay receptaciones involuntarias porque de hecho los delitos básicamente se trata de actos voluntarios tiene que haber incluso la conciencia que está realizando el delito para que este se trata en segundo lugar presidente usted ha señalado el artículo octavo de la corte de la de la convención americana no hay no hay un órgano no hay ningún texto no hay ninguna interpretación del artículo octavo que se refiera a recursos judiciales mucho menos a una a una segunda instancia se refiere a recursos ante cualquier entidad con carácter jurisdiccional incluso son aprobados en derecho internacional los recursos de los exageros ante una posible deportación ante autoridades administrativas que tengan un carácter jurisdiccional o cumplan una función jurisdiccional ahora bien la opinión consultiva de la corte interamericana les digo esto porque el estudio quiere dejarlo claro cuál es nuestra posición y por qué esto señala que la corte se refiere a tres aspectos el derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopta en el marco del proceso migratorio eso está recortido tanto en el abandono como en la expulsión en la primera instancia que tenemos hoy segundo el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por funcionarios o jueces especializados hay un servicio que están llevando a cabo el procedimiento el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular es uno de los derechos que están garantizados en nuestra ley y el derecho a recurrir ante una autoridad superior asimismo la propia corte en requisitos para dictar una expulsión en el caso de la familia de Pacheco Tineo contra Bolivia señala que la posibilidad como requisito digamos la posibilidad de exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión y oponerse a los cargos en su contra la posibilidad de solicitar y recibir asesoría legal lo acabamos de hablar incluso el senador insulta tiene una indicación que a mí me parece todo lógica a través de un servicio gratuito aplicable y ser posible dos en caso de decisión desfavorable debe tener derecho a someter su caso a revisión ante la autoridad competente presentarse o hacerse representar entre ella para tal fin sólo podrá efectuarse la expulsión tras una decisión fundamentada conforme a la ley lo que le quiero decir presidente es que en la expulsión actual en esta legislación que se está discutiendo hay un proceso administrativo previo que funciona como primera instancia luego hay una segunda instancia que es el recurso judicial ante la corte de apelaciones del domicilio de la persona presentada con un plazo de diez días después de la notificación cuando ya la persona incluso ha participado de su primera instancia cosa que no existía en el decreto ley noventa y cuatro y lo que se está abriendo no es una segunda instancia se está abriendo una tercera instancia y conociendo las demoras los plazos de tramitación que lógicamente tienen las cortes podría resultar absolutamente ineficaz el acto administrativo que se dijo básicamente porque la demora va a superar probablemente el año además con la suspensión y si a eso se le suma que la persona podría convaliar ese tiempo en que está suspendida su expulsión hasta que la Suprema termine de dictar la sentencia correspondiente podría sumar ese tiempo a los dos años que ya otorgaron días anteriores en el artículo setenta para regularizarse de todas maneras entonces lo que se está haciendo acá y esta es nuestra posición es que se está convirtiendo en absolutamente ineficaz también el acto administrativo de la expulsión muchas gracias presidente bien no senador Felipe Cás pidió la palabra o no no estoy pidiendo que podamos votar por favor presidente bien ah sí habría acuerdo en votar en conjunto las indicaciones del senador Insulza y la mía como un en una misma votación sí ahí acuerdo bien ahora ya en el rostro usted solicitó la palabra sí presidente eh general me parece me parece que está bien la posibilidad que se incorpore un un nuevo un nuevo recurso eh tal vez escuchándolo usted el la legislación comparada y la indicación de del senador Insulza no sería adecuado que este plazo que se busca modificar de los 30 días como sea como se ha leído por parte suya también de otros países ocurriera solo cuando exista una intervención de la corporación de asistencia judicial y en los otros casos mantener el plazo de los 10 días lo pregunto porque porque puede llevar a cabo eh puede ser demasiado tiempo y poner en riesgo también una medida de de expulsión que en algunos casos es necesaria no sé no sé lo planteo usted ¿cuál sería la propuesta concreta senadora que no lo no lo entendimos bien aquí en términos de los plazos a ver te he cortado voy a apagar voy a cortar la cámara para que se pueda ver si a ver si está mejor decía la presidenta que dado lo que usted leyó también de legislación comparada eh respecto particularmente del del plazo porque usted propone cambiar el plazo de de apelación de 10 días a 30 días tal vez dado lo que usted mismo leyó de política comparada ese plazo pudiera solo establecerse para aquellos que establecen la indicación de senador insulsa es decir cuando cuenten con eh una asistencia judicial de la de la corporación y mantener el otro plazo como está porque para todos 30 días puede ser demasiado tiempo y un riesgo para para poder llevar a cabo la medida de expulsión que en algunos casos es necesario en lo segundo a mí me parece que está bien ya que hace generar una segunda instancia para revisar la expulsión me imagino yo de la corte suprema en segunda instancia y por cierto la indicación del senador insulsa me parece bien eh entonces pero usted el autor del de la indicación tendría que ver si es que particularmente lo de los plazos presidente o sea mantener el plazo como está de 10 días y aumentarlo a 30 cuando se se acoja la indicación del senador insulsa presidente me permite si senador senador insulsa yo no estoy no estoy entrando en el tema de los plazos porque ese tema suyo es una indicación pero la verdad es que la persona que va por la incorporación de la sentencia judicial es aquella persona que realmente carece de de defensa no tiene quien lo defienda no tiene abogado porque no tiene abogado privado ni tiene la corporación la 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 penal pública ni tiene tampoco el instituto de derechos chungal ahora pero el problema es que son personas que están todas enfrentadas al mismo tipo de proceso de expulsión entonces no creo que sea bueno que sea bueno francamente entiendo el problema de la senadora no creo que sea bueno que uno tenga más tiempo para defenderse que los otros porque todos se van a ir a la corporación de sentencia judicial pues si ahí les dan 30 días un cambio con la otra tienen 10 yo francamente veo dos cosas voy a decir respecto de los otros ya que me metí en esto creo que 10 es poco cierto las aprehensiones del gobierno pero 10 días es poco y en segundo lugar creo que efectivamente el derecho a las dos instancias es un derecho que uno debe tener en cualquier proceso sancionatorio siempre ahora me parece un exceso de la corte suprema podría decirse que un juez de la corte de operaciones va a fallar en primera instancia y una sala de la corte en segunda o que un juez de letras va a fallar en la primera instancia y la corte de operaciones en segunda pero al principio la otra instancia yo lo mantendría de todas maneras si la perdón si muy breve respecto a la diferencia de plazos puede ser un poco discriminatorio el que te según quien te atiende tienes más plazo o menos plazo podría afectar como el principio de igualdad ante la ley presidente solo un comentario para que alguien sea susceptible de llegar a la corporación de asistencia judicial tiene que tener el privilegio de pobreza no cualquiera puede llegar ser susceptible de atención a la corporación de asistencia judicial así es así es y además sabemos que a veces la corporación de asistencia judicial te pueden dar hora para meses a veces hay problemas ahí y también por otro lado claro una notificación por carta certificada con 10 días es muy poco plazo ahora la propuesta del senador Insulza es interesante en términos de que pueda la instancia claro nosotros proponemos que haya una instancia superior pero podría haber una segunda instancia como dice el senador Insulza que sea dentro de la misma de la misma corte sea una propuesta interesante ofrecer la mejor defensa presidente sí senador senador Felipe Castro y después el ejecutivo no simplemente pedir que votemos las dos separadas yo voy a votar a favor en una y otra en contra y por lo tanto prefiero que por favor las pongan en votación separada las indicaciones y que podamos votar por favor bien no hay problema ah sí ejecutivo adelante simplemente hacer presente a a a a a la comisión que una indicación similar se presenta las indicaciones 395 y 396 en la comisión de gobierno del senado de los señores insulsa probó estará y a la torre de bien en que la reclamación el plazo puesto para la reclamación judicial era de 10 días corridos y la para la apelación era de 5 días simplemente para que dé constancia en la discusión muchas gracias y un segundo punto disculpe respecto de la bueno si la secretaria pudiera hacer presente si hay algún vicio un posible vicio de inadmisibilidad dado que se está otorgando una nueva función a la corte suprema nosotros podemos pensar que si existiría un vicio de admisibilidad presidente si quiere responder la secretaria va a responder la pregunta del ejecutivo después del senador navarro la secretaria no estima que es inadmisible si no queda lo más puede ser una modificación a la ley orgánica tendría que ser consultada la corte pero no más que eso senador navarro presidente este cambio en plazo implica un efecto sobre la expulsión del expulsado porque estamos hablando de una medida expulsión el tema del domicilio si es que está en dependencia de la pdi o de la policía del extranjero durante este proceso he enviado a su domicilio puede salir de su domicilio para la medida cautelar que se le aplica no podría decir 10 días en un cuartel policial esperando la resolución pero 30 días es un tema más complejo creo que la cooperación de asistencia judicial conociendo la experiencia las limitaciones que tiene si no hay una expresa política y mandato difícilmente no acogen todas las demandas ni las acciones que se le presentan a diario por la rotatividad de los abogados pero teniendo presente que todos tienen derecho a una defensa la pregunta es ¿dónde van a permanecer durante ese periodo? ¿cuál es la praxis ahora? hay una shock judicial se queda se va para la casa lo más probable es que se pueda arrancar me explico ¿no? o sea puedes perder la opción ¿quién se hace cargo entonces del gasto de tenerlo? lo hecho significaría prisión tenerlo bajo arresto o retención ¿cuál es la figura jurídica? pregunta para el Ministerio Interior presidente si presidente por su intermedio adelante ejecutivo yo quiero ser presente que nos sorprende la pregunta del senador Navarro dado que este es un proyecto extremadamente garantista y favorable al migrante extranjero porque se sorprenderá el senador Navarro de que no hay ninguna medida cautelar en tanto dura el proceso por tanto el extranjero incluido violador un asesino y por cierto cualquier migrante que haya cometido algún delito menor va a estar en cubierta en libertad mientras se resuelve el recurso judicial respectivo incluso hasta el momento que la sentencia judicial se encuentra firme ejecutoría la cual por decisión de esta comisión solamente se va a afectar en un plazo de 24 horas lo cual evidencia no solamente el tono garantista que ha decidido esta comisión legítimamente sino que también las dificultades prácticas que va a enfrentar el ejecutivo cualquiera sea el signo político de este para ejecutar esta excursión si hay si hay si hay alguna consulta breve por favor si no el comentario después fundamentamos en el voto que va a poner en votación separada las indicaciones del senador Insulce y la mía el ejecutivo acaba de calificar la acción de esta comisión o al menos la mayoría de esta comisión como garantista este es un viejo debate entre la izquierda y la derecha conservadora respecto digamos de los sistemas garantistas o no yo estoy por la libertad y la justicia no quiero que este país cometa arbitrariedades que yo no quiero que a los chilenos en el extranjero les sean cometidas y el tema que ha puesto el ejecutivo es duro porque decir que si hay alguien que ha cometido un crimen y se le está acusando por eso tiene que estar en la cárcel pagando en Chile esto vuelve a mi pregunta anterior y dado que aquí no hay una expertidad o sea si cometió un crimen y pagó su tuvo 10 años preso una constitución que protege más la propiedad privada que la vida la constitución del 80 por tanto ya es un criminal pero pagó pagó podrá estar en la cárcel como en la calle como cualquier chileno que paga su deuda con la sociedad lo que me llama la atención y quería que profundizara que ha cometido un crimen esto parece un monólogo senador Navarro estamos cansados ya si el tema ya lo hemos debatido nosotros estamos cansados de personas como usted que lo único que ha hecho ha sido destrozar este proyecto lo único que ha hecho es destrozar este proyecto usted destroza todo lo que es del gobierno no cortela cortela está bueno ya está bueno ya estamos cansados ya usted está en concepción señor usted está en concepción sentado detrás de un escritorio nosotros estamos aquí y nos ha costado venir acá este tema ya se ha resuelto y hay que votarlo está bueno ya señor Navarro ya por favor yo le digo al senador Moreira perdón ninguna ninguna sesión telemática porque yo creo que ni el senador Cass ni la senadora Proboste dejamos de trabajar con la misma intensidad de establecer esta vía es muy injusta su apreciación sobre todo con también los militantes de su sector político que permanente no concurren al senado así que no hacen con la vía la temática no he faltado a ninguna sesión ordinaria de la sala del senado desde que se inició la pandemia el senador Moreira me parece muy injusta su emplazamiento que también debería hacerse extensivo el senador Cass pero como entiendo que hay una bien lo dejo hasta ahí yo quisiera la y sigue pendiente la petición de perdón y disculpa al senador Moreira porque los migrantes no son una pandemia senador preguntarle el ejecutivo cómo procede eso porque de ser cierto de que un criminal puede quedar libre porque nosotros estamos aprobando una ley hay una implícita acusación de parte del ejecutivo un criminal en la calle porque hemos determinado un plazo más me parece gravísimo o sea ningún criminal ni chileno ni extranjero puede estar libre en la calle si ha cometido un delito entonces cuál es la situación de privilegio que tendría un migrante asesino en torno a un acto de un crimen por un con nacional podría el ejecutivo explicarlo porque para quienes asisten a este debate la afirmación tan categórica tan temeraria debe ser aclarado yo exijo que eso sea aclarado señor presidente senador estamos estamos muy en la línea del tiempo entonces la senadora ya en la propuesta pidió la palabra después del ejecutivo muy brevemente y ponemos en votación por favor gracias presidente ya estamos llegando al término de esta tramitación así que yo pediría un poquito de paciencia efectivamente como el ejecutivo lo planteó nosotros en el trámite anterior en la comisión de gobierno presentamos junto al senador Insurza al senador Letellier entre otros una indicación establecía el plazo de los diez días pero la indicación era por doble instancia era tanto la corte de apelaciones y después la corte suprema por lo tanto claramente el plazo entonces por eso nosotros señalábamos yo señalaba que el plazo de diez días teniendo además una doble posibilidad que ya por sí mismo se iba a extender al doble era era adecuado más que treinta días y que esto se prolongara por por sesenta o más o más días eso gracias senadora el ejecutivo brevemente por favor y ponemos en votación sí presidente por su intermedio la senadora pero acá también están estableciendo una doble instancia ese era el punto nuestro acá también se está estableciendo una doble instancia ahí el recurso directamente a la corte de apelaciones una apelación a la suprema es en única instancia porque tiene la posibilidad de ir a la suprema y por su intermedio presidente el senador Navarro ya el ejecutivo se pronunció sobre los términos de lo que le está preguntando en más de una ocasión estableció su punto político jurídico y más nada de la realidad gracias bien senador Felipe Kast yo quiero lamentar la dilación del debate la verdad que yo hubiera esperado que muchos hubiéramos leído todas estas cosas antes desgraciadamente se acabó el plazo de esta hora era hasta las 4.30 yo tenía una reunión a las 4.30 no sé si discutimos cuándo nos podemos volver a juntar pero me parece lamentable la dilación que han hecho algunos senadores de esta sesión a ver podemos prorrogar porque estamos dentro de solo 10 minutos para poder votar la indicación del senador Insulsa y la mía que es muy muy breve digamos son concordancias ¿y esas readecuaciones implican un debate? no lo sé pero tiene que definirlo claro podemos si quieren podemos votar hoy día la indicación y dejar pendiente las concordancias o sacamos todo senador Caso por intermedio presidente senador Caso ¿usted puede esperar 15 minutos? yo sé que tiene una reunión importante nos había señalado para poder prorrogarla 15 minutos y votar las otras cosas bueno estoy disponible si son realmente 15 minutos con el compromiso que aquí a 15 minutos se votan eso o sea 15 minutos se ponen en votación y el que no está a hablar ya me quedo 10 minutos si no prefiero que regender por eso ponemos en votación ahora y tenemos tenemos que votar solo dos indicaciones después hay un par de concordancias que la secretaria va a presentar ahora si él se tiene que ir senador Caso si usted tiene un compromiso si está de acuerdo se vota si bueno ahora pero si interrumpir si no eso va a dar en votación la indicación del senador en la torre al artículo 142 senador Moreira ¿cómo vota? rechazo senadora ¿aprobó usted? ¿está sin audio senadora? ahí sí ¿perdón? ya muy bien gracias senador Caso en contra senador Navarro brevemente la afirmación del ejecutivo ha recibido muchas llamadas por whatsapp respecto estos criminales van a quedar en la calle durante los 10 de los 30 días como entiendo que este artículo discutido en la sala el ejecutivo lo podrá profundizar que si eso está ocurriendo o llegara a ocurrir nosotros significa que estamos haciendo una muy mala ley sino que en este momento andan muchos criminales sueltos por las calles del país voto a favor y vamos a revisar este artículo en la sala espero pedir más claridad al ejecutivo al respecto señor presidente voto a favor presidente ¿cómo vota? a favor que ha aprobado por tres votos a favor y dos en contra ahora bien ponemos votación entonces la del senador insulsa ¿cómo vota el senador Moreira en la indicación del senador insulsa? yo la voto a favor como consecuencia señor presidente del espíritu que embargó a la comisión de gobierno interior que se actuó con responsabilidad y que se buscó las fórmulas de sacar lo mejor de esta ley pero cuando se tienen visiones distintas es muy posible de llegar a acuerdo en la oposición hay quienes tienen flexibilidad también la ha tenido el gobierno en algunas materias por eso se concordó este proyecto de ley en la comisión de gobierno interior y creo que la si bien es cierto creo que la la indicación del 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 senador insulsa no distorsiona pero la otra la anterior que yo vote en contra si distorsiona por eso el senador insulsa la voto a favor senadora pero usted como vota la indicación del senador insulsa senador cas a favor solamente quiero calificar que los expulsados pueden también presentar un recurso a paro para que sepan esto es un elemento que es bueno que se sepa en este momento senador navarro como vota tiene que activar el micrófono tienes que decirlo verbalmente a favor senador presidente como vota a favor queda aprobado por unanimidad la indicación muy bien y ahora hay un par de concordancias que la secretaria va a explicar ahora habría que ver el artículo 14 que está en la página 18 que en su inciso 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 segundo hace una referencia al número 7 del artículo primero que fue eliminado entonces hay que ver que hacemos con esa referencia ¿cuál sería la tu voz? déjalo sin eliminar la frase en conformidad con lo expuesto en el numeral 7 del artículo primero pero no sé qué opina el ejecutivo ¿cuál opinión del ejecutivo? la ley samudio también puede ser de conformidad con la ley de discriminación hace referencia a la ley samudio a la ley antidiscriminación ¿el ejecutivo tiene alguna opinión? sí nos parece nos parece nos parece que sería una la ley samudio no hace una referencia explícita digamos a situaciones específicas que señalaba el artículo 7 número 1 perdón el artículo 1 número 7 eliminado en esta comisión por tanto parecería más lógico que se dejara abierta la disposición de que sea el juez que determine la afectación posible de una discusión arbitraria tanto nos parecería que sería mejor que no quedara referido a la ley samudio y simplemente eliminar la referencia del artículo 2 número 7 muy bien esto ya lo conversamos presidente esta conversación ya la tuvimos y yo concuerdo con el ejecutivo en opinión de la secretaria esto no se había no se había conversado presidente la frase está la propuesta del ejecutivo que es concordante con la secretaría les parece hay hay acuerdo el siguiente es el artículo 10 no es el es el artículo es el artículo 14 inciso segundo que hace referencia al número 7 el artículo primero ya lo discutimos esto claro como tema se discutió pero la referencia que está haciendo porque se rechazó es decir a qué se hace alusión pero bueno ya se acordó eliminar no se dejarlo abierto en el fondo no se referencia a la ley samudio y la otra es al artículo 71 que está en la página 73 artículo 71 que habla de las subcategorías y en el número 5 se refiere a los extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la política nacional de migración y extranjería las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo primero de esta ley y ese numeral se suprimió entonces habría que eliminar la frase completa de acuerdo cuál era ese numeral el 1 el 1 es el que se eliminó el número 5 del artículo 71 hace referencia al numeral 7 del artículo primero eliminado por la comisión vale es el que borra esa frase ¿hay acuerdo con la propuesta de la secretaría? ¿sienta? el senador Navarro ¿por qué no se borra solamente la frase al final? no todo el 5 ¿eso es a lo que se refiere? ah, solamente al final la referencia al 7 bien tranquilo 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 eso es hagamos atención presidente está despachado el proyecto desde la comisión de derechos humanos entiendo que va a la comisión de hacienda bueno está el informe con los cambios que se le hicieron en derechos humanos nada quiero agradecer al ejecutivo la presencia de los senadores senadoras la disposición senadora Ayana aprobó usted especialmente por reemplazo a la senadora Adriana Muñoz presidente del senado que no pudo estar en las sesiones bueno senador Insulza también que se incorporó en esta última sesión no sé si alguien solicitó la palabra para ir cerrando la senadora Ayana aprobó usted brevemente sí senador Felipe lo liberamos para su compromiso hasta luego muchas gracias gracias presidente muy brevemente y aprovechando que está el equipo del ministerio del interior de la subsecretaría me acaba de llamar la vicepresidenta la Junji Estela Ortiz y me señala que tuvo que pasar por el front de la embajada de Bolivia en Chile y el panorama es dramático ver a niños y niñas de un año en la calle creo que eso no se condice con y aprovechando que estamos en la Comisión de Derechos Humanos con una defensa irrestricta en materia de derechos humanos y de manejo en esta pandemia ya lo habíamos manifestado en la sesión del día lunes de esta semana en la Comisión de Derechos Humanos pero quisiera pedirle a las autoridades del ministerio del interior que pasan seguramente por el front de la embajada de Bolivia en Chile que realmente actuemos no es posible dejarlo simplemente porque no son con nacionales a su suerte frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo yo le pido por favor que el ministerio articule acciones con la Cancillería y que realmente podamos entregar condiciones de seguridad para aquellos que están hoy día en esas condiciones eso presente senador Navarro brevemente y después del ejecutivo y cerramos muy brevemente la senadora provoste hoy en la mañana tuve posibilidad de conversar con Sergio Mico director nacional del IDH el IDH se apersonó no ha sido posible contactar al cónsul de Bolivia los ciudadanos no han podido tomar contacto a través del consulado con su gobierno y la situación de verdad es extrema hay un grupo que ya viajó a Iquique sin embargo el IDH no está en condiciones de hacer más esfuerzo y por tanto sumarme a la petición del gobierno respecto a aquello entonces vamos a ser útiles para apoyar aquello entendiendo que no es una responsabilidad del ministerio interior el gobierno boliviano tiene una enorme responsabilidad y no la asumió el ejecutivo Presidente muy brevemente yo creo que efectivamente todos compartimos todos compartimos la preocupación pero sucede algo el gobierno boliviano efectivamente cerró la frontera al ingreso de los ciudadanos bolivianos a su territorio si se han articulado muchas acciones se han logrado conseguir ciertos albergues incluso hay una suerte de lugar de cuarentena que está dentro del territorio chileno en Iquique donde han ido a hacer la cuarentena por 14 días los ciudadanos bolivianos y cuando cumplen la cuarentena pasan a su país pero también tienen que entender que directamente no es una responsabilidad no es una responsabilidad nuestra se están haciendo todos los esfuerzos el gobernador perdón el delegado provincial de Santiago me consta que ha estado en terreno tratando de solucionar todo lo que puede no solo eso los alcaldes de muchas comunas han participado y han apoyado con alimentación con alojamiento ha sido un esfuerzo conjunto no solo del gobierno o sea ha habido bastante más entidades involucradas pero por ejemplo con respecto al tema de lo que hoy día está en Iquique hay un centro educacional donde llegan un tiempo 14 días y ahí pueden pasar a Bolivia pero justamente entiendo que hace muy poco visitaron que un diputado de Iquique ocurrió en contra del gobierno justamente porque estaban los bolivianos en un centro educacional en Iquique entonces es súper complejo tratar de arreglar el problema pero a la vez con todas las entidades que están funcionando a la vez recibir recursos de protección en contra por tratar de solucionar el problema de alguna manera problema que además no es directamente causado ni irresponsabilidad del gobierno de Chile pero muchas de las personas incluso son regulares que quieren volver a su país son personas irregulares muchas gracias presidente muchas gracias al resto de los senadores muy bien muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta de esta sesión de esta sesión Gracias por ver el video.